Y la señorita intensidad es ¿Ya no está en el gimnasio? Porque como ella no fue en la mañana en el gimnasio Mary, no quiero ¡Buenos! ¡Suscríbete con ustedes! Un día más de vlogs Venimos llegando y recogieron a Mary ¿Cómo estás Mary? ¿Qué cuentas? Muy bien No puedo abrir pues, abrir por favor Este... Se supone que hoy nos entregan la computadora Ojalá dentro de ya no Pero lo más pobre es que no Puedo trabajar mucho en ella Porque hoy nos invitaron A una preapertura De un lugar el cual Por cierto no vamos a grabar Pero sí está en Instagram, así que Si quieren verlo vayan a Instagram y ya lo podrán ver Este... pero de todas formas Eh... O sea eso va a pasar hoy en la tarde O sea llegará en la tarde la computadora Porque ahora sí fue muy bajo por ella Ya no fui yo a dar la vuelta Eh... pero no sé que ahora llegué Entonces todo depende de eso De todas formas muero de hambre Y ya... Vamos a comer Porque Mary salió... Tarde... Te sacan salir muy tarde eh... Voy a meter una queja de derechos humanos ahí en tu escuela No... Están violando tus derechos humanos No... Y mis derechos humanos a la alimentación Literal... Ahí está... Pensé que estabas en el sótano Te mataste a Bill Jordi Literal... Acabamos de terminar de comer Y la señorita Intensidades Ya... No estoy en el gimnasio Porque como ella no fue en la mañana en gimnasio Y yo sí fui Pero entonces no voy a hacer cardio Porque no hice cardio anteriormente Por cierto el Tadeanos Vean... El pasto sí sufrió varios estragos Esperemos voy a crecer tan bonito como estaba en el pasado Y por cierto también el Tadeanos Vean lo que acaba de llegar La computadora La cual... Como les dije Seguramente no me va a dar tiempo Bueno ya no me va a dar tiempo Porque... Literal... Tenemos que ir al gimnasio Regresar... Bañarnos... Y nos vamos corriendo... Entonces hasta mañana vamos a poder... Pues prender eso Y aparte tengo que como que acomodar todo El disco duro ponerlo en orden O sea saben como que... No solamente es prenderlo Es... Poner todo en orden Porque literal sacaron todo lo del disco duro A otro disco duro Y después... Lo pusieron en este Si la puedes llenar allá Se supone que aquí está todo Es el que nos sirve Pero... Lo podemos abrir Nada más para... Esto debe empezar Nada más para ver cómo está por dentro Ay... Yo no llevo agua ¿Compartimos? Ay no quiero Te veo Yo aquí me siento Ok Ok Y ya le dijo a él Que no le interesa esa vista Esa vista Aunque no lo crean Hice acá de vivir el día Fue rápido Nos hicimos media hora Porque... Tengo 15 minutos Para estar listo Ahora sí Estoy listo del Tadeanos Pero pues nos vemos Cuando regrese ok No se vayan No se desesperen Y ya regresamos del Tadeanos Y ya regresamos del Tadeanos Me había olvidado de ustedes Ya me estaba literal Preparándome para dormir Ya me pusieron hasta la crema en la espalda Por eso no traemos playera Estaba ya hasta el literal A punto de apagar luces Y dormirme Pero dije Los Tadeanos No me despediré ellos Pero ya regresamos del Tadeanos Todo subo súper 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 rico No subí hoy las historias Las voy a subir mañana Para ustedes ayer Así es que si corren a Instagram Porque quiero que las vean Entonces si corren a Instagram Las van a poder Todavía cachar Depende de la hora que vean el video Pero si lo ven en el día correcto A la hora más o menos en lo que lo subimos Pueden ir a verlas Si no seguro van a estar en el highlight De la Ciudad de México Pa que lo chequen Pero el Tadeanos Pues creo que ya nos vamos a dormir así Seguimos tomando agua de Acapulco Tengo que correr Nos dejaron estas en la habitación Y este La traigo desde Quién sabe cuándo Pero bueno Nos vemos mañana Mañana ahora sí Vamos a poner la computadora Todo en orden A ver que tal nos vayan Y la subida Ustedes van a mirar una flojera Cañona Pero bueno Mañana la subo Mañana la probamos Mañana vemos que tal quedó la información Esperamos este Todo a detallanos Y ustedes sí Nos vamos a ver mañana En un día más de vida Un día más de vlogs Soy el de Ricky Les calles Bye Soy yo O se ve como Marcado Osea la idea Como si era acostado hace 5 meses En el capacitor Y no le era levantar Pues sí Se ve así como Cuadrito de ZEN Y perfectamente Delineado Y que ya sé que pasó ¿Se acuerdan que les decía Que me había acostado En algo mojado? Pues no Pues no Que me había acostado Pero no Que me había acostado